Hace muchos años Diemos de mi rey Dos hombres adversarios Amaron a Raquel Una chica linda Con pétalos de rosa Con canela Y son de sencillez Dos albendrados Cascadas en su pelo En su mil poema Era la niña Raquel Rogas y a los angeles Mil de labrador Guaraches y sombrero La amaba con vergon Agostino López Procurador del rey De un solar pudiente La adoraba también Un récord profundo Llevó a los amantes Y una triste noche Un duelo Se dio Todos balazos Todos balazos El amor De aquella Y su odio Los mató Ha pasado El timor Ha pasado Muchos años La muerte encontró Sol a Raquel Pero muchas noches Cada año Todavía se escucha El fuerte Vuelve en rocas Y al amor Y a justicia Y al mar Se oye En los balazos Otra vez Otra vez Vuelve pues El odio Resipide Resipide Desipide Descanso Descanso Eterno De una vez Descanso Eterno De una vez Descanso Eterno De una vez Descanso Gracias.